Esta es la consola más pequeña del mundo y lo mejor de todo es que funciona, puedes jugar con ella, fíjate, pantalla a todo color y como veréis es mucho más pequeña que la que en Boy Advance, se nota un montón la diferencia, que ha pasado aquí, se han cogido, la hemos lavado en caliente. Lo mejor de todo es que los botones funcionan perfectamente y puedes jugar a un montón de juegos que vienen preinstalados, pero permíteme que entre en mi setup y te muestre dos cositas más, dos consolacas, eso sí, pequeñísimas y totalmente funcionales, y puedes jugar con ellas, cuidado. Esto es lo más pequeño que he encontrado jamás, y aunque sí que es cierto que estas ya las conocías anteriormente porque ya los chicos de Zumbi la sacaron al mercado hace un tiempo, al igual que esta versión, ¿os acordáis? La cual era una Game Boy super minúscula, y visteis un vídeo en mi canal, pero ahora viene el turno a la Game Boy Advance, antes esta era en blanco y negro, y ahora le han puesto color, fijaos como se entiende esto, zombie color, es que me encanta, es guapísimo. Además, puedes colgártelo por aquí como si fuera un llavero, bueno, es que es un llavero, de hecho. Tiene entrada USB tipo C para cargar y programar tus propios juegos, y ahora mismo está en pleno Kickstarter, es decir, si queréis alguna de estas es el momento, quedan como 10 días para que termine, y ya luego será casi imposible comprarlos. Por cierto, ¿quieres ahorrar dinero con tus juegos de Nintendo Switch y otras plataformas? Pues bájate la aplicación de Neva, en la cual vas a ver unos ofertones pepinísimos, y pagar menos por tus juegos favoritos. Y no solamente juegos, también hay tarjetas de prepago, suscripciones online de Nintendo Switch, así que crack, es hora de pagar menos por tus suscripciones y todo. Es que ahora hay gente que está tirando dinero, y si tienes juegos que no utilizas, pues véndelos en Neva, que no son los juegos, también accesorios, consolas, componentes de PC, lo que quieras. Es que míralo, hay un montón de Nintendo Switch, baratísimas, de segunda mano, hay gente que no quiere jugar más al Metroid Dread y lo vende, por 29€. Chaval, ¿a qué esperas? El link lo tienes abajo en la descripción. Ahora vais a ver qué tipo de juegos vienen preinstalados, pero es que fíjate, hasta los gatillos se pueden pulsar, es brutal esto. Tenemos una cruceta, funcional totalmente, unos botones A y B que también funcionan, y los gatillos también, sí señor, fíjate, fíjate. Hasta este botón de Start, mira qué bonito se ve, a todo color, es increíble esto. Tenemos disponibles varios juegos, ¿vale? El 2048, el 4Connect, y unos cuantos más, ¿no? Como el ajedrez. Ojo en la resolución de esto, que es brutal. Se llama Monstra, este juego. Aquí eliges contra el monstruo que quieres pelear, por ejemplo, voy a pelear contra este, ya que sé. Y ahí marajamos, ¿ok? Disparamos, disparamos, se protege. Ojo, lanza pelota, ¿eh? Lanza pelota, lanza pelota. Es que, ¡ay! ¿Qué mover? Pero ya, cómo me ha reventado, ni me ha preguntado. Peleamos contra el murciélago, vamos para allá. Ojo, esto es peor que el Dark Souls. Voy a probar otro juego, a ver qué tal. Ojo la musiquita, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo se escucha esto? Fijaos. Song of Mordos, Flying Colors. ¿Qué? ¿Vas a ver qué tal es este juego? Vamos por una carretera. No sé qué está pasando. Salen billetes. No entiendo muy bien. Hay que eliminar como a esos raros que saltan y bajan. ¡Epa! Son como brujas, ¿no? Ni idea de cómo... O me ha pegado uno, me ha pegado uno, chicos. ¡Ejo el coche! ¡Es que va el coche! Dios mío, que es difícil controlar esto, ¿eh? Con los botones. Están pequeños. Están pequeñines. Bueno, hay que esquivar... ¡Epa! Me lo he comido y además me ha quedado vida, ¿eh? Hay que esquivar solamente, pero no sé qué está tirando. ¿Qué tira? Rompe cosas, ¿eh? No entiendo un pimiento. Pero ahí estamos. Aparte de esta consola, también tenemos esta de aquí, ¿vale? Que es una Game Boy. La cosa es, ¿qué habrá mejorado de esta? Incluye cinco juegos retro. Y al igual, también se puede programar como a ti te guste. Esa tiene juegos en blanco y negro, ¿vale? Pero quiero ver cómo es esto, porque me encanta. Ahí tenemos la consolita. ¡Guau! Mira, 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 mira. ¡Qué chula! A ver si está cargada o no. Ah, esa es micro USB, ¿vale? Vamos a ver. ¡Ey! Sí funciona. ¡All right! Ah, es como la otra, creo, ¿eh? Empezamos. Aquí tenemos botones de la cruceta. Es un poco más pequeño esto, ¿eh? Pantalla mucho más pequeña. Fíjate, qué diferencia hay, ¿eh? Dios mío. Vamos a los bloques. ¡Ojo! ¡Al Tetris! ¡Dios! Esto es difícil, ¿eh? ¡Ojo, eh! Bajamos aquí. Estoy jugando al Tetris con esto. Es que madre mía, ¿dónde vas? Si pulso arriba, baja enseguida. No, no, baja enseguida. Ok. Esto es un poco difícil de jugar, ¿eh? Me voy a quedar un poco ciego, eso sí. Pero bueno, solo me dan estas piezas, ¿o qué, chicos? ¿Veis, no, chicos? Se puede ver aquí el Tetris, cómo está funcionando en esta consola. Es súper pequeña, como podéis ver, súper compacta. Aquí está el botón de encendido y apagado. Botón A y B, cruceta y listo. Nada más, ¿vale? No tiene más botones. ¡Ojo! ¡Ojo a la animación, eh! Que parece un anime esto. ¡Madre mía! Ahí está la introducción. Es guapísimo este juego, ¿eh? ¿Cómo tiró para atrás? ¿Cómo tiró para atrás, amigo? ¿Qué? ¿Aquí? Creo que para tirar para atrás hay que apagar la consola, parece ser, ¿eh? O pulsar todos los botones. ¡Oh! ¡Que huela y todo! No sabía que podía volar. Podía ir por arriba y por abajo. ¡Madre mía! Perdón, chicos, me he mencionado un poco. A ver, apagamos esto. Mola mucho esta consola, sí señor. Me encanta. Apagamos. Y vamos a ver la otra. Que esta, atención, simula como un televisor, ¿vale? Un televisor, eso sí, pequeñísimo. Y la versión 2 era esto, ¿eh? En principio. Esto, chicos, es un regalo que flipas. Mola un montón. Wow. Vale. Tiene entrada USB tipo C, también. Se puede programar todo lo que tú quieras. Entra por aquí. Ojo, ¿eh? Esto se puede subir y bajar, ¿eh? Ojo, porque te entra un mando. Un mando a distancia. ¿Esta mando es funcional? Ah, sí, son botones de verdad. Madre mía. ¿Podemos manejar la tele con esto? Estoy flipando. Supongo que por aquí arriba. Ah, ojo, la tele. ¿Pero es una tele esto, de verdad o no? ¿Sí? Se pueden ver vídeos. ¿Puedo jugar a la Nintendo Switch en esto? Hay que agarrar esa televisión. ¿Cómo funciona esto? Estoy flipando. Ah, ojo. Sintonizó. Es brutal. Sintonizó a la televisión. Esto es la leche. Y aparecen anuncios de ellos mismos, ¿no? ¿Puedo? No. ¿Quién está sonido? A ver qué tiene esto, chicos. Estoy flipando, eh, mucho. Puedo transferir vídeos a esta televisión. Hasta 10 horas de vídeo, eh. Cuidado. Batería recargable, disponible en varios colores y compatible con el mando a distancia este de aquí, ¿no? Pero creo que no puedo conectar la Switch aquí, ¿no? Sería un poco loco, ¿no? Está lopísimo esto, eh. Estoy flipando. ¿Esto qué es? ¿El volumen? Hace el volumen, ¿vale? De la televisión. Bajamos, subimos. ¡Wow! Me flipa esto, eh. Pensaba que sería más cutre, pero no. Está brutal, eh. Estoy flipando, amigos. Mira qué guapo que queda esto, eh. La pregunta es, ¿a qué distancia puedo cambiar de emisora? Vamos a verlo. Aquí no llega, eh. No. Ahora sí. A estar un poco cerca, ¿vale? A un palmo más o menos, pero bueno. Mira, ahí está. La chimenea. La cosa es, oye, Ray Bacon, ¿puedes poner aquí un vídeo tuyo? Vamos a verlo ahora. Ahora vais a flipar. Fíjate, este es un vídeo del Ray Bacon. Con el mando voy a subir un poco de volumen. Ahí está. Este es mi último vídeo que subí hace unos días. Y esto es un televisor ultra mega pequeño. Oye, bastante divertido, ¿no? Me pregunto yo para qué podría ser revir esto, eh. Pero fíjate, soy yo en la tele. Sí, sí, Ray, da mi información, por favor, de la Zumbi Color, que mola un montón. Esta consola tan pequeña utiliza una nueva Raspberry Pi, la RP2350. Con un procesador RP2350. Una pantalla IPS a todo color. Y que además tiene un motor de vibración dentro. Tiene unos altavoces minúsculos. Que viene con más de 5 juegos. Y puedes añadirle más juegos si lo conectas vía USB tipo C a tu ordenador. Incluso puedes programarlos tú mismo. Así que puedes crear tus propios juegos utilizando el MicroPython. De manera gratuita desde tu navegador. Y ojo, porque no paran de innovar. La pregunta es, ¿cómo será la siguiente? ¿Os molaría ver una Nintendo DS así de pequeña? Sería raro darle a la pantalla táctil, ¿verdad? Con un pulgar. Estas son todas las culturas microscópicas que ha sacado Zumbi. Que son los de Tiny Circuits. Ahora mismo la Game Boy Advance en miniatura la tienen en Kickstarter. Y terminan unos días, por si queréis echar un vistazo. Así que amigos, os dejo el link abajo en la descripción. Y eso no es lo único pequeño que tengo. También tengo estos cartuchos. Esas cajitas para guardar los juegos de Nintendo Switch. De Animal Crossing. De Zelda. De Mario Kart. De Minecraft. Pero bueno, esto ya os lo mostré en un vídeo anterior. Así que si quieres descubrir los accesorios más pequeños para tu Nintendo Switch. Los tienes justamente aquí. No, aquí abajo. Ve a verlos y de paso te suscribes a mi canal. Que si ya lo estás, ya sabes que ponerlo en los comentarios. Pepino. Vemos cuántos pepinos tenemos hoy. Abajo del vídeo. Let's go. Los espero aquí. Ya sabes. Qué vicio esto, qué guapo, eh. Lo pondré de llavero.